En mexicanos, la policía capturó a tres supuestos pandilleros cuando, según la PNC, iban con armas en mano a cometer un hecho delictivo en un carro con reporte de robo. Uno de los detenidos es Isaías Martínez Quinteros, quien, según las autoridades, está siendo reclamado por el Tribunal Especializado de Instrucción de San Salvador por el delito de organizaciones terroristas agravadas durante el boicot a las unidades del transporte colectivo. Los otros dos sujetos son Jonathan Ernesto Chacón Villatoro, de 18 años, y un menor de edad, quienes también tienen orden judicial en su contra.